Los prisioneros estaban en el año 2003 tocando en Piña del Mar. Yo en esa época trabajaba en el canal que transmitía el festival. Y era obvio que si ponían a Jorge González con un micrófono en ese canal, algo iba a pasar. Algo de la iglesia iba a decir. Bueno, no fueron suficientemente previsores y algo sucedió. Recuerdo el rostro del ejecutivo que estaba al lado mío parado en el foso, mirando hacia arriba porque estábamos abajo del escenario. ¿Qué hacemos? Corten los micrófonos. ¿Qué vas a hacer? O sea, yo un minuto lo digo. ¡Papale la boca! Cortemos el micrófono, subamos el ramo. Si hubiera estado en la calle, no hubiera dicho sí. Finalmente cuando le miré le dije. ¿Qué vaya a hacer? Son los prisioneros. Si es porque González. Calladito el loro. Cualquier explicación va a grabar mal la falta. Pero además, a partir de ese hecho, a partir de ese hecho, para siempre cambiaron los contratos que se le hacen a los artistas que se paran sobre la quinta de ganas. ¿Cómo cambiaron los contratos? Yo lo vamos a contar porque además se cumplen. Trigamos el regreso de la Chile y estamos hablando de las grandes censuras, de las historias no contadas de la televisión. Yo les contaba lo que pasó en el 2003 y refrescando un poco la memoria con los prisioneros en el Festival de Viña. Claro, pues si en verdad era fuerte para una estación que era 100% católica en esa época. Porque lo que pasó es que comenzó, llegó súper en mal pie, me acuerdo, Jorge González, porque había tenido muchos atados con la prensa, problemas, le habían hecho como una emboscada. De hecho, como que nos cruzamos con la señora Jorge González. Está acabezado. Solo va a hablar contigo, porque yo era la gila, acuérdense. Yo era amiga Jorge... Amiga, amiga. A mí me decía gilada, yo era la gilada. Entonces como que estaba todo el ambiente bien enrodecido y revuelto. Y se empiezan los prisioneros a cantar porque en los días anteriores cada vez que los nombraban como... Y mañana estaba los prisioneros, había muchas pifias. Entonces como que había un ambiente de que ellos sentían que le estaban haciendo como... La cama. Exacto. Como que de mala onda, como que querían agotearlo, en fin. Entonces entra Jorge González y lo primero que le dice, a ver, en Moucho, ¿dónde están las pifias? Y ahí quedaron todos calladitos. O sea, nadie había hecho eso en la quinta y ahí quedó un poco... La tendala y comienza a cantar la canción Sexo. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí empieza a cambiar la letra. Claro, claro. Y la letra... El caballero no conocía. La canción pretendía que no cantaran uno de sus mayores ex. No, pero que cambia la letra. Cambia la letra. Ah, sí, le cambió la cara. Ahora, ¿eh? Empieza a decir... El culita de la TV. El culita con la censura en cierto canal de TV. Luego la mina con las tetas al aire. El culita quiere que todos mueran de sida. El culita con el sermón. Y ahí sigue una cantidad impresionante. Después vuelve a provocar la televisión. Como que quieren rating, en fin. Después habla de la prensa en general. Entonces, claro... Se lo hace a todos. No es todo el discurso. Sino más bien las canciones como le fue cambiando las letras. Como quieren dinero, en fin. Y que el otro se agarraba a los pelos. Y yo miraba que tenía a los prisioneros. O sea, cuando uno invitaba a un artista como Jorge González... O sea, ¿pa' qué lo invitan? ¿Saben cómo me puso? ¿Para qué me invitan? Porque el turista, entonces la quiere que traer a estos personajes, pero que no dijeran nada. Claro. Pero eso te habla de la inteligencia de Jorge González. Porque en el contrato de Viña, tú estás muy estipulado en lo que puedes hablar. Lo que puedes decir. No te puede arrancar con los tarros. Entonces, ¿qué es lo que hace Jorge González? Hace una canción y la canta. Y la canta. Entonces, no dice nada. Claro, no discursión, sino que el tipo lo dijo a través de su canción. O sea, hay discursos por medio, pero lo hacen como canción. Y ahí el contrato no tienen que pagar. No tienen que pagar. L.U. 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 L.U.